Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Turn on beyond the bone Con el auspicio de Astaldi, Xperia, Sony Smartphone, Ochi, Bebida Isotónica, Gilbert, Met Rx, presentan 100% Rugby Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 100% Rugby Hoy con la octava fecha del torneo central Vamos a estar viendo que ocurrió en el duelo entre Sporting y Alarm Y también en Concepción, el compromiso que enfrentó a All Jones con All Macayans Y por supuesto el duelo, el choque entre All Boys y Stats Francés Todo eso en el capítulo de hoy de 100% Rugby Empezamos en Viña del Mar y vemos el enfrentamiento entre los equipos intermedios de Sporting con Alarmni Un partido bastante reñido El que se disputó hoy en el césped del Valparaíso Sporting Club Y aquí estamos viendo a los exalumnos del Santiago College en la posición del balón Tratando de armar algunas jugadas, fallaba ahí el tackle de la defensa de Sporting Que iba a ser Alarmni quien abriera el marcador en cuanto a Traiz Ahí vamos a ver entonces la anotación de los visitantes Que seguían con un muy buen ritmo en el primer tiempo Hay un mall que avanza muchos metros, casi llegando a las 22 del conjunto negro Ahí se detiene el mall, sale esa pelota jugando por la izquierda Tratando Sporting de defender en un campo bastante barroso No efectuaban bien los tackles y Alarmni que empezaba a distanciarse en el marcador Aquí con la conversión y empezaban a generar algo de distancia Entonces sobre el conjunto local Que tardó bastante en empezar a generar juego Que le permitiera alguna opción de ataque Ahí vamos a ver una nueva fase de juego Por los tres cuartos entrando a la altura de los centros Ya no había defensores de Alarmni Y llegaba el try del descuento de la gente de Sporting Que se empezaba a acercar en el marcador Sin embargo Alarmni que tendría un muy buen primer tiempo Aprovechando muchas licencias defensivas por parte de Sporting Ahí formando un racket ya dentro de las 22 Sporting en posiciones defensivas Y nuevamente llegaba el try de Alarmni Con la respectiva conversión Que los ponía con un buen margen Todo esto en el primer tiempo Pero Sporting no bajaba los brazos Necesitaba mantenerse fuerte en su reducto Y aquí vamos a ver nuevamente una fase de juego Jugando corto con los delanteros Ganando algunos metros Rompiendo la línea defensiva Hacia adentro ahora Con nuevamente los forwards de Sporting Que llegaba el try Para nuevamente ponerse ahí Muy cerca en el marcador Y ya nos vamos a hacer la segunda mitad Donde el partido se puso muy entretenido Mejorando varias facetas El equipo de Sporting Nuevamente con el pick and go Con los delanteros tratando de ir hacia adelante Ahí quedaban escasos centímetros De Alarmni Nuevamente tratando de romper la defensa Y llegaba el try para Sporting Que ya iba mejorando Lo que era su proyección dentro del campo de juego Tratando de también jugar algo más rápido Ponerse más vivos que los exalumnos del Santiago College Nuevamente ahora con los delanteros formando el mall Tratando de entrar al ingol Alarmni que trataba de tener esa formación Ahora como fuera Y se samullían los chicos de Sporting Ahí dentro del ingol Y llegaba el try para los cuervos Que tuvieron una muy buena segunda mitad Aquí sacando desde el rack el balón Nuevamente los forwards sacando la cara Por el conjunto negro Ahora vamos a jugar con los tres cuartos Decía la gente de Sporting Entrando por fuera Era más hacia la bandera Y Sporting que ya empezaba a dar vuelta al marcador Alarmni que sentía el golpe Y empezaba a generarse oportunidades de ataque Ya promediando el segundo tiempo Y nuevamente ahí generando confusión En la defensa del agente de Sporting Se había nuevamente una brecha Y Alarmni que empezaba también a complicar Las opciones del local Y se mantenían con buen ritmo Luego de ese try Que los ponía nuevamente en carrera Dentro del compromiso Sporting defendiéndose Nueva fase de juego para Alarmni Rápidamente hacia afuera Con los tres cuartos Con los forwards más bien dicho Tratando, vistiéndose de tres cuartos Tratando de romper la línea defensiva Había un penal Día Alarmni Y a sumar por la vía de los tres puntos Sporting tratando de ahí complicar Presionar a la gente de Alarmni Ahí vamos a ver Que había un penal El rebote era hacia adelante La tomaba un jugador de Sporting Así que Alarmni nuevamente con el penal Para poner algo más de suspenso A este compromiso Que no se definía Estaban ambos equipos muy afiatados Tratando de sacar adelante Este compromiso de intermedia Y Sporting Que se iba a generar ya sobre el final Prácticamente una nueva oportunidad de ataque Ahí al lado de la bandera Ahí los forwards ordenándose Pero se zambullía El medio scram El try que los ponía nuevamente De arriba en el marcador Y el equipo intermedia de Sporting Que se quedaría con este triunfo De por 34-32 Y marchar el séptimo En la tabla posiciones de intermedia Nos vamos a Concepción A la cancha del Venado Donde All Jones recibió al 15 de All Macayans Un partido que estuvo muy entretenido Y aquí vamos a ver a la gente de All Jones Generándose las primeras opciones de ataque En este choque Ahí vemos el penal Y Francisco Neira Que abría el marcador para los locales Que iban a mantener bastante presión en ataque Forzando los penales de la gente de All Macayans Vamos a ver ahí Que se cerraba la formación Y el intento de drop goal Y la anotación entonces Nuevamente de Francisco Neira Que ponía a los locales 6-0 All Macayans Que se trataba de generar opciones de ataque Y aquí vamos a ver un penal De Javier Valderrama Que sumaba por la vía de los 13 puntos Y ahora un scram Donde All Macayans empieza a hacer retroceder La formación de All Jones Y Javier Valderrama Que conoce muy bien ese reducto Sumaba nuevamente por la vía del penal 6-6 Y así se irían al descanso Y en el segundo tiempo Nuevamente All Macayans Tratando de generar presión a través del scram Se levanta Manuel Dañino Y llegaba el try Para la gente de All Macayans Con la conversión de Valderrama El marcador quedaba 13-6 Y All Macayans Que mantenía el buen ritmo En la segunda mitad del compromiso Ahí quedaba libre el balón Pero había penal Se metía por el costado Valderrama nuevamente Que sumaba para dejar las cosas 16-6 All Jones Ya viene adelante en el segundo tiempo Tratando de recuperar el terreno Jugando con los tres cuartos Hacia afuera Tratando de abrirse alguna oportunidad De ataque Y llegaría el try De Felipe Neira Donde Francisco Neira Anotaría la conversión Para dejar todo en un Suspenso Con el marcador 16-13 A favor de los visitantes Pero luego un penal Javier Valderrama Que no perdonaría Y dejaría el marcador final De 19-3 A favor de los visitantes Que le permitan Al Macayans Marchar tercero En la general Con 31 puntos Por detrás De Cops Y All Boys Y All Jones Que queda sexto En la tabla general Del torneo central Partidazo en el All Grangonian Club Donde All Boys Enfrentaba a Stade Francés Dos viejos rivales Y un primer tiempo Lleno de emociones A los cinco minutos Marcelo Torrealba Que abría el marcador Para los salvos 3-0 Pero acto seguido El minuto después Benjamín Soto Se encargaba de poner A Stade Francés Arriba en el marcador 5-3 Decía la pizarra A favor del conjunto galo Pero All Boys Que quería hacerse respetar En su cancha Y con esta muy buena jugada Hacia afuera Hacia adentro El apoyo Con el offload Y Max de Peña Que anotaba el try Para All Boys A los 11 minutos de juego Ponía las cosas 8-5 A los 29 Marcelo Torrealba No perdonaba Con el penal Y Luego Terminaría El primer tiempo Con esta muy buena jugada Por parte de All Boys En el juego colectivo Todos muy atentos A los apoyos Ahí se formaba el rack Hacia afuera Jugando hacia la bandera Y sería Lucas Westcott A los 38 minutos de juego El que ponía El marcador 16-5 A favor Del 15 Local Y en el segundo tiempo Estad francés Que empezaba a jugar Con sus delanteros Tratando de meterle Algo de presión A los ex alumnos Del Grinch Ahí empezaban a presionar A empujar A ir hacia adelante Tratando de buscar el ingol Llegaba el try De Benjamín Soto Para poner todo 16-10 Y Poco después Una jugada Muy similar Nuevamente un mall Ahí dentro De los 5 metros Acercándose al ingol All Boys Deteniendo la formación Ahí se desprende La gente De Estad francés Y Sebastián Toledo Que ponía las cosas 16-5 Luego Vendría el try De Lucas Westcott A los 62 Después Rodrigo Moya Pondría todo 21-20 Pero sobre el final El penal de Justin Storrock Le daría el triunfo final Al Boys Por 24-20 Marcha segundo Al Boys En la tabla general Y nos regresamos A Viña del Mar Para ver El choque Entre los equipos De primera división De Sporting Con Al Amni Sporting con la misión De ganar Para tratar de mantenerse En la parte alta De la tabla Al Amni Que buscaba Su segunda victoria De la temporada Y aquí vemos A Sporting jugando Con sus forwards Avanzando con ese Scrum Y anotando Entonces El primer Try Del compromiso Que les daba Algo de Ventaja Sobre sus Rivales Y vamos a seguir Viendo más De este choque Ya Con Sporting Tratando de salir De una situación Comprometida Nuevamente empujando Con sus forwards Un impact Bastante más fuerte Que los ex alumnos Del Santiago College Ahí había Un penal Se sancionaba En contra De la gente De Sporting Por no soltar El balón Tras la situación De tackle Al Amni Que descontaba Entonces En esta oportunidad Pero Sporting Que tuvo Un muy buen Primer tiempo Tratando De generarse Oportunidades De ataque Aquí vamos a ver Que perdían El balón Y Al Amni En el contragolpe La recuperaba Ya había Prosperado La ventaja Y dando la sorpresa El 15 capitalino Sobre la gente De Viña Del Mar Que empezaba A ver Que se le complicaba Un poco El encuentro Ahí en el Valparaíso Sporting Clavalamni Saliendo Desde las 22 El kick Largo Alto Y Sporting Con la oportunidad De armar juego Desde atrás Ir en velocidad Hacia adelante Buscar a los compañeros Ahí se forma El rack Ya sobre las 22 Estaban con ventaja De penal El conjunto cuervo Sacando la pelota Hacia los 3 cuartos Se rompía la línea Defensiva Con la línea De los centros Y llegaba el try Para Sporting Que empezaba Emparejar El marcador Y todo esto En el primer tiempo Nuevamente Sporting Con sus forwards Una nueva fase De juego Dentro ya De las 22 De Alamni Se lentecía Un poquito El juego Mirando Hacia donde Se va A jugar Ahí parecía No con Intencional Así se cobraba En la oportunidad Por Andrés El bozo Se juega rápido Ese penal E iba a llegar El nuevo try De Sporting El tercero En el compromiso Que lo ponía Nuevamente Arriba En la pizarra Una conversión Complicada En un terreno Que estaba Algo Barroso Y seguimos viendo Imágenes De los primeros 40 minutos De este partido Alamni Con oportunidad De ataque Ahí Sporting Tratando de Enlentecer El juego Nuevamente Alamni Con el pick and go Sporting Ya dentro De sus 22 Defendiéndose Con dientes apretados Alamni Tratando de Emparejar La cuenta Un primer tiempo Que estuvo Muy apretado Generándose oportunidades Rápidamente Llegaba el try Para Alamni En un primer tiempo Ya lo decíamos Que estuvo Bastante cerrado Con oportunidades Para ambos equipos Y nos vamos A quedar todavía En el primer tiempo Nos quedan algunas Jugadas por revisar Y ya vamos a ver El desenlace De este compromiso Cuando Sporting Lideraba el choque Por 19 a 17 Y aquí vamos a ver El tackle De Sporting Perdía el balón La gente de Alamni Y rápidamente El contraataque Y Nicolás Herreros Que va a llegar Con el try En la bandera Y que distanciaba A los locales En el marcador Y vamos a ver Una nueva oportunidad Para Sporting Que jugaba Con una nueva fase Gracias a sus delanteros Formando nuevamente El rack Ganando Uno o dos metros En el ataque Hacia afuera Ahora con los tres cuartos Los señuelos Hacia afuera Eran más Hacia la bandera Y Sporting Que ahora sí Ya empezaba A respirar Con algo más De tranquilidad En este choque Sobre Alamni Y donde Vamos a ver Que en el segundo tiempo Los ex alumnos Del Santiago College Se empezaban A generar Algunas oportunidades Trataban de acercarse En el marcador Estaba Bastante complicado El compromiso Para la gente De Alamni Sporting Defendiéndose Bien Enlenteciendo Mucho el juego Cuando Alamni Trataba de Generar algo de juego El engaño Sobre la base Pero Sporting Pero Sporting Que acusaba el golpe Vida Zolónica Gilbert MetRx Presentaron 100% Rugby Que me fuel Give me fire Give me that Which I desire Yeah Turn on Beyond the Bone Follow Future